Doctora, ¿se ha registrado un hecho violento, dos víctimas? ¿Qué nos puede explicar la fiscalía? Bueno, lo que les podemos indicar es que se está investigando el hecho de esta muerte violenta. Aparentemente eran dos personas dedicadas a hacer sacapinta desde una actividad bancaria. Parece que habrían estado siguiendo a otra persona y resultó un enfrentamiento de ellos. Bueno, no un enfrentamiento, sino que resultaron atribillados. Es lo que se ha podido determinar en primera instancia, se está investigando. ¿Las dos personas se inmovilizaron en la misma motosicleta? En la misma motosicleta. ¿Quién se sabe? No tienen parentesco familiar, incluso era requerido por la justicia, tenía una orden de prisión preventiva de uno de los fallecidos. Estaba con una orden, está verificada actualmente, se está verificando los antecedentes penales y a qué se dedica. ¿Sobreció la orden? ¿Tiene alguna actividad comercial? No, aparentemente por la doble ropa coinciden que vendrían de alguna actividad bancaria siguiendo a alguna persona para proceder a superar el dinero. Señora Fiscal, ¿pero habrían cometido el hecho o no estaban a punto de acción? Hasta ahora estamos investigando por el tema de que se está verificando que fue exactamente lo que pasó. Pero por el tema de la doble vestimenta y de que se nos ha indicado que venían desde el centro de un ente bancario, se está verificando. ¿Se encontró un arma de fuego en este? Así es, se encontró un arma de fuego, es decir, que estas personas andaban armadas también, entonces habría que determinar quiénes eran las víctimas de este tema de los que querían robar y también poder determinar qué fue lo que ocurrió en este sector. Fiscal, ¿hay cámaras? ¿Qué se puede conocer? Se está trabajando en aquello, se está recogiendo todos los indicios, todos los elementos para poder determinar si las víctimas lograron, en este caso, robarle a alguna persona o qué fue lo que pasó al momento en que se dieron los hechos. ¿En este dinero? No, se encontró solamente un arma de fuego, la motocicleta y la doble vestimenta que portaban. Y reconocemos que tienen antecedentes generales por, uno, por tenencia de armas y también por organización de líquidos. ¿Desde dónde le habrían disparado, fiscal? ¿Desde alguna moto? Estamos verificando aparentemente desde un vehículo, cinco carros. ¿Pero si es confirmado que las personas que ellos iban a asaltar fueron quienes dispararon? No, no está confirmado, no sabemos de dónde hubo el tema de los disparos, es lo que se está verificando. ¿Están identificados los víctimas? No, estamos en ese proceso, en este caso hablamos de víctimas, los fallecidos, que en este caso también vendrían a ser las personas que iban a cometer un delito contra la propiedad. Pero, lastimosamente, alguna persona les respondió y pasó lo que pasó. No resultaron personas heridas. ¿Y otras personas colindantes? Todas estas hipótesis hay que verificarlas a través del trabajo de la policía. Ah, pues un ecuatoriano. Sí. Ok, gracias. Gracias.